Se vienen curvas en el caso de Kate Middleton, su estado de salud y la foto que han sacado en el día de ayer. Comunican la estafa de la foto de Kate Middleton. Os voy a dar todos los detalles de cómo han comunicado esta situación y que cada uno saque sus propias conclusiones. Ya sabéis que el estado de salud de Kate Middleton tras su operación abdominal está generando muchos debates tanto dentro del Reino Unido como fuera del Reino Unido. Sabéis que ayer sacó una fotografía un medio estadounidense y la polémica está servida. Pero es que además han comunicado esa estafa. Os voy a dar ahora toda la información. He de decir una cosa, se está debatiendo mucho también para que lo tengáis presente que por qué esa foto ha sido, sí, ha sido capturada por un medio estadounidense. ¿Qué casualidad que ningún medio inglés consiguiese esa foto? ¿Casualidad? ¿Preparado? ¿No preparado? ¿Querían que nos sacase un medio estadounidense para que no se mojen los medios ingleses? No lo sé. Yo os voy a dar la información de esta comunicación de estafa por la foto de Kate Middleton. Si te gusta el vídeo, suscríbete. Aquí hay un botón de like. Aquí hay un botón de suscripción. Es gratis. Dale like y suscríbete. Y gracias a la comunidad por el apoyo diario. Tenemos que hablar de más cosas porque también se habla del verdadero estado de salud de Carlos III. Lo primero os voy a mostrar la comunicación de esa estafa, por supuesto. Es para lo que habéis entrado en el vídeo. Pero que sepáis que también tenemos que hablar del estado real de Carlos III. Y también del enfado brutal del pueblo de Reino Unido con sus royals. Sí, lo vamos a ver ahora todos juntos. Vamos a comenzar con Kate Middleton, por supuesto. Y es que os voy a mostrar imágenes. Sí, os tengo que mostrar imágenes. Porque si no, ¿qué comunicación es esta, no? Bucky y Jampalas es como zarzuela. Un poder absoluto que esconde secretos. La opacidad de la familia Borbón está haciendo que toda la prensa en pleno silencie los cuernos de Letizia Felipe. Bueno, aquí meten un poco a la monarquía española. Vamos a centrarnos en los ingleses, ¿vale? Los Windsor están haciendo algo similar con un aspecto mucho más relevante que unos vulgares cuernos, la salud. Y para más secretismo, Palacio está escondiendo no una, sino dos enfermedades graves. La del rey Carlos III y la de princesa de Gales y futura reina Kate Middleton. Que ahora vamos a hablar de Kate, pero luego vamos con Carlos III, que eso también lo tenéis que saber. Dice de Charles, se sabe que sufre cáncer, pero no dicen de qué tipo. Algunas voces ya hablan de cáncer de páncreas. De la mujer de William, hablan de operación abdominal, tiene que ser grave. Si ni explican de qué enfermedad se trata ni la princesa aparece en público desde el 16 de enero. Vale. Se viene fuerte. Mira, ya estáis viendo aquí, ¿verdad? Dicen Kate Middleton, seen in public for first time, signed mysterious hospitalization. Mi inglés ya sabéis cómo es. Aquí están diciendo que Kate Middleton es vista en público por primera vez desde su misteriosa hospitalización. Y aquí muestran la foto que todos conocéis. Esta imagen es la que todos conocéis, la que está recorriendo el mundo entero, ¿verdad? Bueno, pues prepararos porque aquí lo desmienten categóricamente. Kate Middleton vista en público por primera vez. Y aquí la foto de Kate Middleton. Bueno, pues comunican que esta es pipa. Y muchos de vosotros lo pensáis. Y aquí viene el por qué comunican que esto es una estafa y dicen que es pipa. Fijaros bien en la foto. Fijaros bien en la cara de supuestamente Kate Middleton. ¿Vale? Según ellos. Dice, si es un problema de útero, Kate, 42 años. Bueno, dice, no se apreza bien la expresión de la cara porque luce unas gafas de sol grandes. Tan grandes que alguien dice que no es Kate, que es su hermana pequeña Pipa Middleton. Aquí la comparativa entre la foto de la supuesta Kate y Pipa con gafas de sol. Se parecen mucho. ¿Vale? Aquí hacen la comparación, pero es que, claro, ahora viene lo fuerte. ¿Vale? Aquí veis la comparación. Esta es la supuesta Kate Middleton que nos han mostrado en el medio estadounidense. Y esta es su hermana Pipa. Hombre, ¿a mí qué queréis que os diga? A mí se me parecen mucho las dos imágenes. Vosotros en comentarios me estaréis diciendo qué opináis. Pero es que ahora viene lo fuerte. ¿Pero qué opináis de esto? ¿Opináis que es Kate? ¿Que es Pipa? Dice, no es solo con que la foto no parezca Kate. Es que Kate ha tenido siempre una verruga, una especie de granito en el bigote encima del labio. Y en la foto no aparece. ¿El qué no aparece? Fijaros en Kate Middleton. Fijaros en lo que os estoy señalando con el ratón. ¿Veis esto de aquí? Que es como, sí, un lunarcito, un granito, una verruguita. ¿Verdad? ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora veréis lo de Carlos III. ¿Dónde está? ¿Vale? Kate Middleton. Kate Middleton. ¿Vale? Circulito. ¿Y dónde está? ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? Comunican la estafa. Se están riendo de todos nosotros. Oye, estarán en su derecho de intentar despistar lo que tú quieras. Pero hay dos opciones. Una, se ríen de nosotros. Dos, en la operación ha quitado la verruga. Pero hombre, es que la imagen es clara, ¿no? Kate y Pipa. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Nos están estafando con la imagen? ¿Qué opináis? Los amantes de la teoría de la conspiración ya tienen un nuevo dato. La copiloto del coche no es Kate, es Pipa sin verruga. Se sabrá todo. Algunos especulan que es una mala cirugía estética de Kate. O que es tan frívola que espera a que crezca el flequillo. Bueno, dice, la red se llena de especulaciones alimentadas por el secretismo. Parece la maldición de Meghan Markle. Solo dos royals preguntan de qué color. Bueno, esto es otra cosa que no viene al caso. Pero, ¿qué opináis de esta situación? A mí me parece muy extraño. Es que esta foto es igual que Kate Middleton. Es Pipa. O sea, me refiero a la foto que dicen que es Kate Middleton. Es que es igual que Pipa. Y falta, sí, la parte característica de la cara de Kate Middleton. Que es esa verruga, ese granito, ese lunar, como lo queráis llamar, que tiene Kate Middleton y que en la foto no está. No está. Así nos lo comunican. Comunican la estafa. ¿Vosotros pensáis qué es? ¿Vosotros puedo hablar de Carlos III? Porque dicen que el estado real de Carlos III preocupa a su hijo Guillermo y también a Harry. Ya sabéis que nos han vendido que Carlos III se habría enterado de ese cáncer. Que todavía no nos han dicho o no han querido comunicar qué tipo de cáncer es. Pero dicen que se enteró pocos días después de lo del agrandamiento de próstata o benigno. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Sabéis que después dijeron, pues Carlos III tiene esto. Claro, hay gente que especula y que habla, pero no aquí en YouTube, sino en medios serios ingleses, que Carlos III conocía su triste diagnóstico de cáncer desde hace dos años. Desde hace dos años. Y que ahora mismo estaría en un estado avanzado. Eso es lo que se especula. Entonces dicen que hay incertidumbres sobre la salud de Carlos III. Dice que la reciente reunión entre el rey Carlos III y el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha generado una considerable inquietud y ha desencadenado una cascada de especulaciones acerca de la salud del monarca. A pesar de los esfuerzos por mantener una apariencia de normalidad, las señales físicas de su batalla son palpables. La silueta exhibe un evidente adelgazamiento y sus manos se muestran notoriamente hinchadas. Dice que fuentes confidenciales cercanas al palacio han desvelado que la enfermedad de Carlos III está en una etapa más avanzada de lo que se admitió públicamente. Sí, fuentes confidenciales cercanas al palacio. Esto se está hablando en los medios ingleses y en los medios españoles y en todos lados, ¿no? A pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme ante el diagnóstico, el pronóstico es desalentador y la gravedad de la situación es conocida por todos los miembros de la familia real, incluido el propio hijo Harry. Este panorama ha generado preocupación entre los miembros de la firma y ha avivado especulaciones sobre el futuro del reinado. Bueno, especulaciones sobre el futuro del reinado es simple. Si Carlos III llega a un punto en el que no puede seguir, pues pasa a su hijo William Guillermo, ¿no? Dice, se ha dejado entre la posibilidad de cambios importantes en la diagnóstica interna de la monarquía británica, mientras el pueblo espera ansioso por conocer la verdadera extensión de la enfermedad del monarca. Lógicamente, hombre, no os voy a decir nunca lo sabremos porque nunca, sabes, si nunca, ¿no? Ya me entendéis, pero está difícil que sepamos si realmente lo sabía hace dos años, si el estado se ha avanzado, si no se ha avanzado, porque si aquí a poquito tiempo Carlos III tiene que dejar sus labores, pueden decir que ha empeorado de repente. O sea, realmente nunca sabremos si nos han contado la verdad o nos han contado la verdad. Lo que sí que dudo muchísimo es esto de aquí. A mí lo que me extraña es que gente que dice que tiene un título de periodismo le muestran esta foto y no se paran a pensar, ¿no? Dicen, oye, pues tal vez está todo preparado porque justo mandan un comunicado a la prensa inglesa, a la prensa británica, mostrando su enfado porque la gente habla de Kate Middleton, que si los tiempos, que si esto, que si lo otro, justo al día siguiente o dos días después, un medio estadounidense que ni siquiera británico saca esta foto y oh, qué casualidad, son clavadas, clavadas pipa y la que supuestamente es Kate Middleton y además a Kate Middleton le falta su rasgo característico, que sería, como decimos, esta verruguita o ese lunar o como lo queráis llamar, o granito, como lo queráis llamar, ¿vale? Claro, pues yo creo que el periodismo es un poquito indagar, porque si tú realmente lo único que haces es comunicar los comunicados, valga la redundancia, oficiales, pues al final te conviertes en un lector de comunicados oficiales, ¿no? Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.